Hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Te voy a enseñar cómo hacer un título en un gráfico interactivo que responda a los segmentadores. En este caso tengo dos segmentadores, país y año. Cuando escojo Alemania y escojo 2014, el título se cambia a ventas alemán en el 2014. Si yo selecciono Canadá y escojo 2012, me dice ventas a Canadá en el 2012. Si escojo Estados Unidos y pongo 2016, me dice ventas de Estados Unidos en el 2016. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a cerrar esta hojita y nos vamos a este reporte. Esto es lo tradicional, tenemos un título básico de ventas por mes y está escogido Reino Unido y 2014. ¿Cómo cambio al título interactivo? Primer paso. Vamos a crear una nueva medida y vamos a crear la primera parte de nuestro título que es la parte del título relacionado a los países, a Contreras. Tengo una columna de Contreras. Entonces de la columna de Contreras voy a usar la función Selected Value de la columna Contreras. Esta es la tabla ventas. Primer paso. Si quieres confirmar voy a crear una tarjeta rapidito y seleccionamos title, 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 country. ¿Ok? Ya está. Nuestra primera parte. Aquí tenemos nuestra primera parte. Cuando escogemos países se cambia nuestra tarjeta. Ya tenemos el primer componente de nuestro título. Segundo componente del año. Nueva medida. Vámonos al título. Componente del título relacionado al año. Pulsamos la función Selected Value. Está en la tabla de ventas. Año. Lo mismo pero con los años. ¿Quieres verificar? No hay problema. Seleccionamos la tarjeta. Y ahora seleccionamos título relacionado al año. Tenemos la primera parte del país. La segunda parte del año. ¿Ok? Vamos a combinar esos dos elementos. Medina nueva. Vamos a título, título combinado. Y vamos a seleccionar Combine Values. Vamos a combinar los valores. Primero es del año. Tenemos título relacionado al país. Perdón. Y segundo título relacionado al año. Listo. Me va a salir un error. Si yo cierro paréntesis. Me va a salir un error porque necesito mínimo tres. Tres elementos. Un elemento que me separe los dos valores. Entonces, antes de Sales Table. Voy a crear un espacio. Entre comillas. Genero un espacio. Cierro comillas. He creado el espacio. Y coma para mencionar que es un tercer elemento. Listo. Si yo pongo una tarjeta. Si ponemos una tarjeta del título combinado. Tenemos Reino Unido 2014. Ahora. ¿Qué tal si antes de Reino Unido le ponemos ventas a Reino Unido? Y antes de 2014 en el año 2014. Vamos a ver. Dejemos esto aquí para hacerlo más rápido. Abrimos nuestro título Country. Y antes de la selección. Escribimos un texto. Para. Para. El país. O para. Podemos poner ventas mejor. Ventas a. Cierro comillas. Vamos a tener un espacio después de la A. Cierro comillas. Y la sumo como texto. Vamos a poner ventas a. Espacio. Y lo sumo al valor país. Listo. Veamos nuestra tarjeta. Ventas a Reino Unido 2014. Hagamos lo mismo en el título Año. Y antes de esto ponemos en. El año. Si. Generamos un espacio. Cierro comillas. Y lo sumo como texto. Entonces tenemos un título. O una tarjeta que dice. Ventas a Reino Unido. En el año 2014. Ok. Listo. Si yo escojo Canadá. Cambia. Y escojo 2011. Me encanta. Ventas a Canadá en el 2011. ¿Qué te parece? Si escojo Estados Unidos. 2015. Ventas a Estados Unidos. 2015. Finalmente. ¿Cómo integramos este dato combinado. A nuestro título? Muy sencillo. Nos. Escogemos nuestro gráfico. Escogemos el rodillo. Nos vamos al título. Y en el título tienes una opción. Fíjate bien. Acá. Déjame señalártelo. Para que lo puedas ver bien. En título puedes seleccionar una condicional. ¿Sí? Lo tradicional es ventas por mes. Y también puedes incluir una condicional. ¿Ok? Vamos a irnos allá. Y seleccionamos nuestro valor. ¿En qué campo debes basar esto? En base a título combinado. Título combinado. ¿Listo? Aceptar. Entonces. Tenemos las ventas de Estados Unidos en 2015. Si selecciona Australia. Perdón. A Canadá. Ventas a Canadá en 2015. Año. 2012. Ventas a Australia en el 2014. Así hemos aprendido cómo hacer un título interactivo que responde a los segmentadores. Utilizando la función Selected Value y Combined Values. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Compártelo. Te saludo a tu amigo Ricardo Contreras. Gracias por ver el video.